Música Ya vemos varios participantes de este programa que lo estamos haciendo gracias a la colaboración de la Cruz Roja Americana, me acompaña aquí Humberto de la Cruz Roja así que estamos bien contentos de estar aquí en esta finca que definitivamente ha marcado un precedente en todo lo que es la agroecología aquí en Puerto Rico Yo creo que el conocer la tierra y cómo saber nosotros la vamos a trabajar nos hace resiliente ante cualquier evento y ante lo que nosotros queremos que produzca Al llegar aquí me acuerdo mucho a la finca que teníamos en Maricau que era de café y me identifico mucho con ese color de la tierra se ve que es bien nutritivo Mi nombre es Jean Pagan Roy, estoy coordinador del proyecto agroecológico de Rocco Bravo en Tuarta y hoy estuvimos en el primero de una serie de talleres en colaboración con Recuperación Agrícola sobre el tema específico de la agroecología En el día de hoy estuvimos en un taller introductorio discutiendo conceptos básicos de la agroecología la importancia de la agroecología para la agricultura y el planeta a nivel mundial su capacidad productiva, su capacidad conservacionista y su potencial restaurativo de los recursos y la capacidad que tiene de producir alimentos abundantes Igualmente dimos un recorrido a través de toda la finca en los diferentes componentes de nuestra finca desde el vivero, desde el sistema de riego, los cultivos que estamos desarrollando actualmente en el verano en comparación con otras épocas del año La producción de biofertilizantes, compostas Así que fue un recorrido general que servirá de embocadura a los otros cinco talleres que irán sobre temas más específicos de la tarea y de la faena agroecológica Para nosotros la agroecología es la forma de hacer agricultura y todavía nos queda mucho recorrido que andar en ese sentido Hay mucho conocimiento que ya están haciendo los agricultores pero que podemos mejorarlo todavía un poco más con técnica apropiada, con tecnología apropiada y con sabiduría ancestral también que cae dentro de lo que es la agroecología Nosotros como pequeños agricultores y los demás participantes del programa de recuperación agrícola como pequeños agricultores nuestros proyectos, nuestras fincas, nuestros terrenos se ven enormemente apoyados por iniciativas como estas puntuales de apoyo directo al agricultor que van a la necesidad directa que manifiesta el agricultor o la agricultura que es el que trabaja a diario en la finca y que reconoce cuáles son sus necesidades Nosotros creemos fielmente que este tipo de iniciativas que ha sido llevada a cabo por recuperación agrícola en colaboración con la Cruz Roja y con el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología es el tipo de iniciativas que tiene que seguir sucediendo en el país porque nosotros le apostamos al pequeño y mediano agricultor que es el que produce la comida realmente Puerto Rico tiene un potencial bien grande de apostarle a la agricultura de producir más alimentos desde una plataforma agroecológica agroecológica